Minutos antes de las 2 de la madrugada de hoy, se produjo una colisión entre un carro de carabineros y un vehículo particular en Osorno, dejando como saldo a lo menos dos personas lesionadas, las que fueron trasladadas hasta el hospital base de la ciudad. Según lo recabado, el carro policial transitaba por calle Freire hacia el norte, llevando consigo a tres detenidos acusados de un asalto a un hombre que también era transportado en el vehículo. Luego de constatar lesiones en el hospital base de Osorno, el carro policial colisionó violentamente con un automóvil particular que transitaba por calle Amtawer para posteriormente incrustarse en la reja metálica de un domicilio ubicado en la intersección. Ambos móviles resultaron con daños de consideración. Al lugar llegó personal de la sección de investigación de accidentes de tránsito, SIAT, de carabineros para los peritajes e investigación correspondientes, para determinar las responsabilidades individuales en el hecho.